Después, hermanos, Dios lo llamó al ministerio y comenzó aquel hombre a trabajar, hermanos, arduamente en la obra del Señor, predicando la palabra del Señor, como muchos cristianos que desde que Dios lo llamó, hermanos, se han mantenido firmes como este hombre. No han sido todos, pero han sido pocos que desde que Dios lo llamó no han doblado rodillas a Baal. Y este hombre, hermanos, comenzó a trabajar en la obra del Señor como misionero, hizo muchos viajes predicando la palabra del Señor. Esos viajes, hermanos, y esas predicaciones le trajeron consecuencias grandes a su vida, le trajeron azote, le trajeron, hermanos, encalzamiento. Ese hombre, hermanos, fue maltratado, hermanos, ese hombre supo y supo, hermanos, realmente que era pagar el precio por el Evangelio. Y a eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. Así es, aleluya. Lito sea el Señor. Después, hermanos, en el capítulo 17 de Hechos, usted puede ver, hermanos, que ya no iba, hermanos, como un misionero, sino que iba, hermanos, como un hombre, hermano, preso, que lo llevaban, hermanos, que él no había cometido ninguna falta. Sí, señor. Pero injustamente, hermanos, él había sido acusado. Sí, señor. Por muchas, hermanos, personas de ese tiempo. Bendito sea el Señor. A siempre, aleluya. En medio de aquel mar, hermanos, antes de salir de aquel puerto, Dios le había hablado a Pablo y le había dicho que le era necesario llegar hasta Roma. Sí. Aleluya. Porque Dios tenía, hermanos, un pran maravilloso con él. Amén, santos. Ese tiempo, hermanos, desde que salieron de aquel puerto, hermanos, los hermanos, les salió, hermanos, aquel viento sobre aquel mar. Sí, señor. Muchos, tal vez, hermanos, de nosotros hemos vivido en isla o nos ha tocado pasar a veces mares. Se sabe, hermanos, que cuando un viento de esos los agarra es terrible, no es fácil, es duro. Sí, señor. Pero realmente hay que pasar al otro lado. Santo. Después de 14 días, hermanos, de estar en aquel mar y de ser asustados por aquellas olas. Hermanos, una ola, hermanos, de un viento de esos no es fácil, lo marea, hermanos, lo confunde y lo trastorna y desea mejor morirse. Santo. No siente fuerza de seguir para ningún lado. Le da pánico, le da temor. Sus pensamientos, hermanos, cambian. Su mente se transforma. Su vista se ubaca. Sí. Aleluya. Y todo eso este hombre pasó. Sí, señor. Amén. A tal grado, hermanos, que llegó a las orillas de esta isla llamada Malta. Gracias, santo. Y todavía, hermanos, en esa isla, dice que los naturales de ahí de esa isla no les tenían, los recibían muy bien. Pero al ver, hermanos, aquellos hombres, porque no solamente era Pablo que salió allí, sino que salieron, hermanos, como este, algunos, algunos dicen que en la embarcación iban aproximadamente como doscientos setenta y seis esclavos. Santo. Alabados en nombre del Señor. Señor. Y todos, hermanos, salieron a las orillas de aquel lugar. Santo. Y más los naturales, hermanos, era, hermanos, una cantidad de gente que estaba allí. Sí, amén. Pero Pablo, hermanos, era un hombre que a pesar de aquellos golpes de las olas que pegaban, hermanos, en sus cuerpos, no se rendía. Ay, santo. Era un hombre, hermanos, que con todo eso, él, hermanos, agarró fuerza y dice la palabra de Dios que él, hermanos, de todos los que iban en esa embarcación fue el único, hermanos, que tuvo fuerza para recoger ramas y encender aquel juego. Como muchos cristianos de hoy en día, que a cada culto que se acercan, están encendiendo el juego del poder del Espíritu Santo para que el poder de Dios no se apague en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Bendito sea el Señor. Santo. Y aquel hombre, hermanos, mientras recorría aquellas leñas, aquellas ramas, y dice la palabra de Dios que las ponía en el juego. Y cuando puso las ramas en aquel juego, dice que una víbora se le prendió, hermanos, y cuando aquellas ramas se agarraban a juego, la víbora, hermanos, huyó, porque no resistía la presencia del cuerpo. Bendito sea el Señor. Pero el texto, hermanos, seis, me llama la atención. Santo. Ellos estaban, hermanos, ellos estaban esperando que él se hinchara y cayese. Sí. Alabados en nombre del Señor. Santo. Ellos esperaban que cayere y se hinchara. Sí. Alabados en nombre del Señor. Santo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. Más fuerte, más fuerte. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Los naturales, hermanos, estaban esperando que cayere. Sí. Que se hinchara y cayera muerto. Los naturales, hermanos, de este tiempo están esperando que usted, hermano, caiga. y no se pueda levantar bendito sea el Señor cuantos han preguntado por usted desde el momento que aceptó a Cristo ese ya no se va a levantar porque ese se está hinchando no tiene fuerza de alabar a Dios no tiene fuerza de servirle a Dios no tiene fuerza de hacer nada bendito sea el Señor solo llega la iglesia a sentarse y no puede levantarse según la hinchazón que lo está deteniendo bendito sea el Señor si esa hinchazón se ha ido de usted abra la boca y denle un gloria a Dios a rey de rey y señor de señores los naturales que esperaban que caer bendito Dios la palabra de Dios hermanos dice hermanos que cuando David David hermanos juega un hombre que alababa exaltaba al Señor fue un hombre hermanos que ese él le hizo frente a Goliat le voló la cabeza y todo el pueblo de Israel exaltaba y alababa a Dios después hermanos de estar prisioneros por Goliat estaban hermanos estaban hermanos temblando como muchos de nosotros hoy en día porque los naturales se han levantado y hermanos los naturales han puesto los ojos en cada uno de nosotros que guardamos hermanos la santidad y ellos se están esperando ver los que nosotros caigamos pero eso no se le va a dar la oportunidad que los vean porque cada día cada momento que pasa nosotros los vamos a santificarme más para alabar y adorar al rey de reyes y señor de señores si usted lee lo que la palabra del señor nos dice en el salmo 140 el salmo 40 aleluya 41 gloria a Dios mire lo que la palabra del señor nos dice en el salmo gloria al señor 41 aleluya gloria a Dios gloria al señor hay poder en Cristo aleluya mire lo que la palabra del señor nos dice en el salmo 41 5 santo Dios dice la palabra del señor mis enemigos dicen mal de mí preguntando cuando morirá y que y que pese a su nombre alabado sea el nombre del señor aleluya los enemigos que David preguntaban cuando se morirá santo cuando morirá David cuando llegará la muerte a él no se ha preguntado usted que los aquellos naturales están preguntando por usted cuando morirá cuando morirá cuando usted morirá bendito sea el señor y eso es lo que decían de Pablo cuando este hombre se va a hinchar y va a morir se va a hinchar y va a morir se va a hinchar y va a morirá